Y aunque los sueños se rompan en pedazos, yo resistiré, yo resistiré, resistiré. Cuando pierdan todas las paredes, cuando desplazan las dolenas, cuando se me cierren las alitas, y la noche no me dejen en paz. Cuando tenga miedo de silencio, cuando cuesta en mantenerse en pie, cuando se revele el recuerdo, y con la contra la pared, resistiré, yo resistiré, yo resistiré. Cuando se me cierren las dolenas, siempre sigo en pie, resistiré, yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Resistiré por seguir viviendo Me volveré de lleno para el dulce camión Y aunque el viento de la vida sobe en cuenta Soy como el mundo que se dobla Me lo siente, sigue en pie Resistiré por seguir viviendo Me volveré de lleno para el dulce camión Y aunque el viento de la vida sobe en cuenta Y aunque el viento de la vida sobe en cuenta Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Resistiré, yo resistiré ¡Dicen! ¡Rico Ramiro! ¡Resistiré! ¡Dicen! 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 ¡Sí! ¡Dicen! 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 ¡Suscríbete al canal!